What's up? ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo gameplay de hoy y no fue Isaga Repentite Repentance Respetate Donde vamos a buscar por aquí a nuestro nuevo personaje que desbloqueamos en el capítulo anterior Si no viste el capítulo anterior te lo voy a dejar arriba a la izquierda ahí en una tarjetita Y si no anda simplemente a mi canal y vas a ver que el capítulo anterior es básicamente desbloqueado Bitany fue un gameplay Epiquísimo, donde básicamente No solamente desbloqueamos a Bitany Sino que también descubrimos El piso de las minas y el piso Del mausoleo que son a la verga Que épicos son esos pisos Y nada, me estuvieron Diciendo en los comentarios, cosas que también había Intuido, que actualmente La dificultad de Isaac en normal es básicamente Similar al hard Del afterbeard, por lo tanto Las primeras partidas recomiendan Jugarlo en normal, hasta por lo menos Amoldearse a la dificultad De los jefes, estudiar los nuevos comportamientos De los enemigos, porque si no Te van a violar, negro Te van a violar, así que bueno Yo les voy a hacer caso, algunas partidas En la normal, pero después Volver al modo hard Ahora que vamos a probar a Bitany Vamos a hacer una partida en normal Y ver que se cuece Con este nuevo personaje Así que, sin más dilaciones Arranquemos con la partida Y veamos Con que personaje arrancamos Bueno, con que ítem arrancamos Esto del libro de las virtudes Las virtudes Ok Tenemos ahí cuatro corazones de alma Abajo de la llave What? Es como que tenemos cuatro corazones de alma Almacenados O como funciona esto? Porque tenemos un ítem Que son corazones de alma Yo supongo que esto significará De que no puedo almacenar corazones de alma En mi barra de vida Y que me funcionara para otra cosa Ok Por otro lado tenemos El libro este de las virtudes Que no sé que carajo será Pero lo voy a probar en una sala No tiene sentido probarlo acá Y... Bueno, no sé Entremos acá para ver que onda Ah, la mierda Que está muy rojo el fuego ahora Acá recuperamos Uy, casi no A ver, recuperamos vida ¡No! La concha de tu madre Fuego de mierda Dispara más que antes El emperador Y... Eh... Me voy a llevar el emperador Me estoy a llevar el emperador A ver, ¿qué tengo por acá? ¡Ah! ¿Qué? 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 Listo Y tichichíes A ver Bueno, no tengo nada para... Para gastar Así que... Vamos, por acá Bien, fue vida Eh, aumentó ¿Vieron? Antes eran cuatro corazones de alma Y ahora hay seis ¿Por qué? ¡Explicamelo! ¡Explicamelo! Vamos por abajo Che, necesito bomba Para... Abrir eso Y dos llaves Porque eso está interesante Mira, mira, mira Acá tenemos llaves Acá tenemos bombas Tengo de todo Pero no puedo acceder a ellas A tu casa A ver, ¿qué hace esto? ¡Eh! ¿What? Estoy utilizando los corazones de alma Y si los enemigos chocan esta alma Desaparece O sea Son como... Sí, son almas Tiene doble carga Será que puedo utilizar Ok, ahora me quedé Sin corazones de alma Almacenados Al menos Supongo que son los corazones de alma Si no Lo hubieran cambiado De la sprite Pero en él El sprite es el mismo Si en serio No va a haber ni una bomba Nada No te voy a cuente De que quiero abrir A ser de ciclita Por lo menos Bueno, vamos Entremos Y tenemos A... Un normalito Bastante pesado Al principio Porque aquí dale bien A los bichitos ¡Ah! ¡Vamos! Sí, sí En el momento que... ¡Ah! ¡Ah! En el momento que lo toca Desaparece Pero a ver Está un poco Mierdoso La verdad ¿Viste? Porque al menos En esta primera impresión Es como un compañero De los más chotos Como Lidl Maggi Capaz después tiene 7000 uso O capaz Las lágrimas Son similares a las mías Ponerle Si tengo, no sé 500 de daño Cada una de esas da 500 de daño Pero no sé Pero a primera impresión Eh... Son unas lágrimas Que disparan un poquito Y si las tocan Se destruyen Lo veo bastante débil Pero bueno Vamos a ver A lo largo de las partidas Si es tan débil Como parece O si lo estoy Prejuzgando Espero estarte Prejuzgando Mi negro ¡No tengo llave! Vine acá Para Para agarrar Una moneda De los jueguitos Porque yo sabía Que iba a aparecer Ay que puto Todo porque quiero ir Por la zona nueva O sea Que imbécil No iría Por la zona nueva Vamos a la zona nueva A ver Animación de siempre Oh tengo 100% De probabilidades De que me salga una zona angelical ¿Por qué? ¿Por qué angelical? ¿Acaso bitaní? ¿Es angelical? ¿Es angelical? ¿Es angelical? Mira Te estoy haciendo ASMR Ese fue el momento De boludez del día No lo vuelvo a hacer Lo juro ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! La cara de los chabones Estos súper enfermos En plan Por favor Matame A ver Obviamente ¿What? ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Quedo apagado! ¡Ja, ja, 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 ja! No me persiguen Como ya no tengo carga No me necesitan ¿Hijos de puta? Solo me quieren Por mi carga ¡Ja, ja, ja, ja! Eh 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 ¿Sí? Bienvenido ¡No! ¡En serio! ¡Ay! ¡Qué poronga! ¿Sabes qué? Me voy a ir a la sala de la luna ¡Ah! ¡Anfitrita! Ok ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Estúpidas! ¡Eh! ¡Estoy cursed! ¡Estoy cursed! Ahora Lo malo Es que voy a necesitar Muchas llaves Mi negro Porque si no No me sirve para nada ¡Eh! ¡Ah! ¡Correte! ¡Uy! Wormwood ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! Claramente todavía no lo sé usar esta bitani Porque es como que destruyo salas Y no pasa nada No se me carga nunca el librito de mierda Las moscas esas me destruyeron una Me chorearon una carga ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡No, no, 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 no! Pero ¡Para! ¡Que me choco con todo! ¿Qué generación es esta? ¡Que no me puedo mover! ¿What? ¡Desbloquea a Dross! ¡Oh! ¡Desbloquea a Dross! ¡Ya fue! ¡Luna de Plutón para todo! ¿Por qué desbloquea a Dross? Ah, los siete desbloqueos más Horroríficos del mundo Ok Tranquilamente puedo poner en el título Que desbloquea a Dross Supongo que hicieron un nuevo piso ¡Ey! ¡Ey! ¡Pará! ¡Desaparece! Ya tengo acá Mi alma Ah, restrito que supuestamente si lo toco Pasan cosas nazis No lo voy a tocar todavía Tengo prioridades ¡Ah! ¡Ah! Sí, sigue siendo bastante mierdoso El ítem Pero bueno Capaz todavía no los a usar Voy a suponer ¡Pero en serio! A ver, espera Primero vamos a ver ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué le pasó? No sé, no sé Vamos a esperar Es un suicidio Pero gana no me... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué me está dando? ¡Ah! ¡Había uno invisible! ¡Me cago en la maldición esta! Ya... Estoy a punto de agarrarlo ya De gato De perdidos al río Vamos, que de gato ¡Eh! Ya está Lo hecho Hecho está Ese me lo enseñó Dark Souls 2 ¡Ajá! ¡Ah! ¡Pero no me duran nada Las almas de mierda estas! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 No tengo bomba No pasa nada ¡Ah! ¡Pero la concha! ¡Pará! ¡Ah! Puedo avanzar de una ¡Ay! ¡Pero pará! ¡Ah! ¡Tu cola va a ir allá! ¿Sabes qué? Porque yo no valgo Vamos a hacer eso Que me estuvieron diciendo De que tengo que tocar El fueguito ¡Ah! ¡Ah! Soy de Lost Pero acá está mi cuerpo No soy de Lost O sea, sí vino Toda mi vida está ahí ¿Está el juego de mantel? ¿Qué acabo de pasar? ¡Señor! Había un alma ahí recién A ver ¡Ah! Puedo agarrar toda la cosa Que se está flotando Supuestamente ahora puedo pasar ¿Por qué la música está al revés? Es la misma sala Pero invertida ¡Sí! La misma sala invertida ¡Oh! ¿Y con esto puedo tener dos ítems? De la sala del tesoro ¡Ay! 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 ¡Desaparece! ¡Ah! Ok No ¡Bomba! Nada Por acá ¡Morite! ¿Me está cargando el libro? ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! Sí, me está cargando ¡Oh! ¡Platel! ¡Ah! Pero no tengo llave ¡Ah! ¡No puedo entrar! ¡No voy a poder entrar! Se me tocó Moro Del todo, ¿no? ¡Ah! Está abierto ¡Oh! Parte 1 Del cuchillo Obviamente Esto es para un nuevo jefe ¡Eh! 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 ¿Qué le pasó? Y Ah, todo lo que compré ¡Desaparece! Y acá abajo está El picado Capital El cual No me conviene Ser de frente A ver Voy a matar el jefe A ver qué pasa O por lo menos Espero matar el jefe ¡Ja, ja! Idiota ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Mira ahí, pibe! ¡Eh, eh, eh! Tengo acá una bomba ¡Toma! ¡No! ¡No me dio nada! ¡Coronga! ¡Dame algo ¡Ah! ¡Sí, sí! Tenía Holy Mantle Tenía Holy Mantle Acabo de desaparecer ¡Ay, negro! La niebla esta Más la advención De oscuridad ¡Ah! ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! Deep loop ¡Ah! ¡Vos sos raro! ¡Vos tiras muchas mierda! ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Vos tiras mucha mierda! Decí que soy de los Y puedo pasar la Las piedras Y volar por Por encima de todo ¡Ah! O si no sería Muy complicado ¡Ah! ¡Ara un cacho! ¡Ah! ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Ah? ¿No puedo bajar? ¿Es porque Tiene el mundo espejo? Ok Deberí irme Del mundo espejo No estoy En mi realidad Tiene una realidad Alternativa O sea Tecnicamente Podría pasar para acá Y no pasaré nada ¿No? ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué me cagaste Las patas? Salté de la silla De la concha Voy a matar a este Porque sí Capaz me da ¡Ah! Yo supongo que el item Que tengo Va a tener mucha onda Si tengo corazones de alma Infinitos Por así decirlo Mucho corazón de alma Ya Ya que le estuve cagando Utilizando mucho de esto Vamos a rellenarla Para que aparezca El 999 Nuevamente Era por acá arriba Adiós Dimensión espejo ¡Ah! Maldita maldición ¡Ah! Pero no había entrado En la sala del tesoro Me acabo de gastar Todas las monedas ¡Ah! Me vale ¡Ay no! Ustedes de vuelta ¡Ah! Moriste Bueno Al parecer Ya no soy de Lost Soy de vuelta El personaje este O sea que no es que Sos de Lost Para siempre Sino que como que Tu alma se queda así A la pene Y después Volvés Y revivís Como en la vida real Dame Dame algo Hachemos suerte Por favor Y dame algo copado Anda a la concha De tu madre ¡Jefecito! ¡Otra vez! Lo mismo Pero ahora Ahora estoy en desventaja ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estoy rodeado! Ya no fui oficial ¡Ah! ¡Me detienen una trampa! ¡Ah! 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 ¡Soy inocente! Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Pero ¿Por qué? ¡No! ¡Quedaba la... ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Quedaba la sanguijuela Chotas de mierda Esta nomás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no moriste! Oh y encima Da luz Misan y huele Vamos a shot speed up Que no puedo Que no tengo bombas ¿Eh? ¿What? ¡Esa es nueva! ¡Ay, por fin puedo ver! ¿Cómo odio la maldición de oscuridad? Como que está peor que antes Está mucho peor que antes Está ¡Eh! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! Es una estaglagnita A ver, las quiero conservar Quiero conservar a mis almas ¡Eh! Que por cierto Si encuentro un ítem más de upi ¡Ah! Me convierte en cupi Pero como van las cosas Me voy a morir en 0, ¡Ah! ¡Ya los perdí! ¡Puta! Encima el daño que tengo es una poronga Dice que disparo rápido Pero si no, no sé Suiciden, men ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Puta! ¡En serio! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tené! No se le hace familiar, como muy old school, como muy Isaac del Flash. Sí, ¿viste? No se me suman los corazones de alma, son solamente para este ítem. Si tuviera la manera de generar infinitos corazones de alma, capaz tendría una maraña de estos insectos gigantes. Y sería invisible. Sería invisible. No, salí. Pero quiero... daño. No, nos vamos a servir, pero... ¿Por qué es lo mejor de ítem? ¡No! ¡Pero aaaaaaah! Encima creo que ni siquiera les hace daño. Porque es como que apagan a la mosca y ya está, y se muere. Sin hacerle nada de daño. Es como... ¡Adiós, papá! ¡Aaaaaaah! Y ya está. Sí, 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 sí. Yo tenía para acá, corazones de alma. Mientras tanto abro esto. Acá. ¡Uah! ¿Y qué abro? ¡Ay, jeez! ¡Ay, jeez! ¡Ay, en serio! No sé, yo prefiero... En serio, me da... En vez de dame el corazón, te me das esta mierda. A ver, por acá. Podría hacer esto, para poder avanzar. ¡Ay! Pero voy a ver qué hay más para allá. Si no encuentro ningún mejor lugar para utilizarlo, lo utilizaré ahí. Y a la verga. Lo utilizo acá y a la verga. ¡Eh, jeez! ¡Ah! ¡Ya lo tengo al máximo! ¡Hijo de puta! Me voy a revisar esa sala porque yo lo... A ver... Ok, la sala va a través de esta. Voy a poder entrar. A ver si hay algo interesante. Dame un item de Guppy. Dame un item de Guppy. No es un item de Guppy, pero es daño. Mejor que nada es... ¡Ay! ¡Pará, hijo de puta! ¡Cálmate! ¡No! ¡Este es muy hijo de puta! ¡No! ¡No me apagues la hueá! ¡No! ¡Salí! ¡Ah! ¡Pero dejá de apagarme! No, es que estoy tratando de acumularlas. A ver si me rentan en algo. Pero... ¡Negro! ¡Basta! ¡Morite! Ok, tengo... Tengo bombas. Vamos a la acá. Y... Ah, una basura. Recuperamos la bomba, por lo menos. Y aumentamos el trato... Con el diablo. Y ahora queda la super secreta, que andás a ver dónde está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver... Vamos a ver... Algees... Para entrar. La maldición de las bombas, ni en pedo. Mirá que pudo haber salido... Guppy... Y hacerme feliz. Pero no. Tenía que ser este item de mierda. Y ponerme triste. Vamos a ver... Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos así. Y a la verga. Hacemos así también. ¡Ándala! ¡Puta que te parió! No, sí que sé dónde está el camino. También pude utilizar el emperador, pero lo voy a guardar. Ok. Mega Fatio. ¡Ay, qué bonito se ve los colores! ¡No! ¡No! ¡Me impacto! ¡Me impacto! ¡Me impacto con Jesucito Senpai! ¡No te lo perdonaré! ¡Ah! ¡Toro de Greta! ¡No me he ocupado! Bueno, 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 bueno. No, sí, sí. Está bien, está bien. Y si hubiera guardado bombas, podría acceder a... Vale. Vale, verga. Lo que agarra es que no sé cómo acceder a la siguiente mitad de la llave. Pero por lo menos ya tenemos acá un paso. Solamente en los comentarios. Para hacer la segunda llave tenías que haber hecho este y aquello y el otro. ¡Maldito idiota! ¿Por qué no lo hiciste? ¡Cállate! ¡Eh! ¿Esto también tiene spray como de... Del old school? Lo siento muy old. Si son old school, como ya, se darán cuenta. Y si no... Ah, a ver, lo siento en cobra. ¿A qué le pasó? Eh... No... Vámonos. No, no. Tranquilo. Tranquilo. ¡Para allá! ¡Me rompieron la puta vasca! ¡No! ¡Pero me rasqué el ojo nomás! ¡Ah, puta madre! Y estas mierdas siguen absorbiendo. ¿Eh? ¿Y ese? ¡Ay! ¿También les pasa a ustedes, eh? Que como que se quieren concentrar en algo y les empieza a picar todo el puto cuerpo. Que si no es el ojo, es la mano. Que si no es la mano... ¡Ah, ah, 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 ah! Ay, eso me hizo acordar un video donde un chabón abría algún... ¡Ah! Un nido de arañas y salían cien mil arañas. ¡Ah! ¡Qué asco! A ver. Eh, no. ¡Ah! ¡Ah! Cambió una banda en retrovisión. Ahora es más retrovisión. Antes era como, no sé, como que molestaba la vista. Bueno, molesta la vista. Pero como que... No como antes. Antes era más jodido. No sé. Ah, ¿lo habrán arreglado? Porque antes haciendo así... Y haciendo continuo, eh... Eh... Desaparecía. ¡Ah! Ya no desaparece. ¡Nos cagaron! Pero igual lo hicieron... Más agradable a la vista, por así decirlo. Y sí, está muy cambiado. ¡Ah! ¡Ah! Che, pero... Las lágrimas que saca el alma esta... Son una poronga. Se me suena chiquita. O sea, si no tenés diez mil de estas moscas, no te sale a cuenta. Bueno, bueno. Recupero el máximo de mi tier. ¡Eh! 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 ¿A qué le pasa ahora? Eh... Mmm... Bueno, actualmente tengo bombas, así que no me hace falta. ¡No! ¿Qué hago disparándole a las máscaras? Ahí está. Y... ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¡Uh! ¡Caos! Pero yo quiero esto. Voy a Dynabox. ¡Ah! Pero este sistema ya existía. La cabrón en el spray nomás. ¡Morite! ¡Ah! No quiero romper más la máquina. El concepto del personaje... No lo termino de ver del todo. Pero seguramente con un par de partidas más... Voy a agarrar y voy a decir... ¡Ah! Pero así de primeras es como muy... Solamente que si agarro una partida donde... Te da corazones de alma así a los re locos... ¿Qué fue eso? ¿Tú y yo? ¿O de repente salió esa mano del suelo? Porque sí. ¡Carajo! Que por cierto... Estoy sobreviviendo de lo lindo, ¿eh? ¿Qué te parece? Me dejó atorrollado eso. ¡Ah! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Yo lo hago! Son las lágrimas esas... Con fueguito. Invocan una mano. ¿Por qué invocó una mano? ¿What the fuck? ¿Qué carajo pasa con este juego? ¡Ah! ¡Auxilio! Acá la cagada... Es que me gustaría tener una moneda más para comprar caos. Pero no tengo caos. Lo que sí... Ahora podría abrir esto. En serio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está buenísimo! El buddy in a box me dio... Un buddy bastante copado. Pero yo creo que... No lo voy a tener... En la próxima habitación. Bueno, en la próxima room. ¡El próximo piso! Eso. Solamente me lo van acá. Mirá, pene. Podemos buscar la sala de secretas. Que por ejemplo, una está acá. Así que... ¡Ah! ¡Sí! Así me gusta mi negro. Y vos me vas a dar moneda también. La concha tu madre. Bueno, pero puedo comprar... ¡Caos! ¿Me vale la cuenta comprarme caos? ¿Vale la... 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 Vale, completamente la... 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 Lo que sí no vale la pena para nada es comprar este corazón de alma. No sé ni para quién lo compré. Lo que voy a decir es para cargar dos. Como dije antes, si tuviese un montón de corazón de alma, sería como... ¡Wow! El mejor intento de historia, capa. Pero acá... A estas alturas... Mmm... ¡Ay! ¡No! ¿Por qué me aparece así? ¿What? Eso fue mi ítem. Sí, las bojas son de la... De la Acer clásico. ¡Está buenísimo el... El disparo este que da mi compañero! ¡Ey! ¡Dicen! ¡Oh! Eso fue en el mausoleo. Pero... ¿Es en el mausoleo donde está la siguiente parte? De la llave... ¡Iría! Pero es que... Por lo menos quiero tener una vida de margen. Así que vamos a avanzar nomás. Pero a ver qué onda. ¡No! ¿Qué hiciste, hijo de puta? Era por ahí. ¿Qué sé yo? ¿Por dónde es? Que son mis primeras partidas. Tranquilo, chabón. Tranquilizate. ¡Calmate! ¿Qué le pasa a mí? ¡Eh! ¡Una caca! ¡Una caca! ¿What? ¿Qué? O sea que el ítem este, activo, hace sinergia con otros ítems activos. No me imagino en los comentarios puteándome todo. ¿No te das cuenta que necesitaste que los ítems activos? ¡Qué sé yo, chabón! ¡Que estoy aprendiendo! Por eso decía que capaz... Iba a decir que... Que cambie la cosa. Pero, en serio. Con el priorito del mundo, la mierda. Me lo convierte en mierda. Ok, 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 ok. ¡Esto da! Un jueguecito completamente diferente. ¿Esto es otra cosa? ¡Esto es otra cosa, papurri! Que con el ítem tan choto que es la caca... Le estás dando una utilidad, ¿ok? ¡Esa! 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 ¡Mire! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Por qué se reía así?! A ver, ¿qué tenemos? No. No, 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 no. Bueno. Ok. Ok, 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 ok. Pero... ¿Podría agarrar otro ítem? ¿O lo soltará... ¿Soltará la mierda y dejará...? No sé, no sé, no sé. Tengo muchas preguntas. Y poco tiempo. ¡Pará! ¡Me está destruyendo todo! ¡Hijo de puta! ¡Solvete! ¡Eeeh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! 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 ¡Y perdí el otro! ¡Jajaja! ¡No me! A ver, vamos a poner una bomba acá. Porque sí. Ahora que lo pienso... No le estaba dando bola a éste. ¿Hay algo ahí? ¿Dicen? ¿Hay algo ahí? No hay una mierda ahí. ¡Ay! Casi me muero. ¡Eh! ¡Dicen! Así que acá hay algo, dicen. Ok. ¡Eh! Ahora tengo cupón. Esto se utiliza en la tienda. Lo voy a utilizar de tienda. Y a ver si de repente tengo almas de cupón. ¡Quiero una alma de cupón! ¡Ah! ¡No, no! ¡Salí! ¡Salí! Ay, extraño mi otro body in the box. Que invocaba una mano del puto infierno. ¡Hurtful! ¡Hurtful! Pero, pero, pero... ¡La concha de tu madre no quería! ¡Anda la verga! Ahora no voy a saber. No, encima el IT... ¿What? ¿Qué? Ah, el body. Me hicimos el IT tiene una carga de... De... De 10.000... ¡Ah! Por andar spameando el Black Rune este de mierda. Lo que pasa es que habló re bajito el chabón. Hizo como... Y no entendí... Y de repente... Anda de la concha. De tu madre. ¿En serio? Ni un ítem de Guppy me va a dar. Que con uno solo me convierto en Guppy. Y con eso sería la persona más feliz del universo entero. Y claro, obviamente me tiene que dar el descuento. Porque si no... ¿Sabés qué? Ah, vamos a tempero a la verga. A la burger. ¿Eh? ¿Ahora hay manos? ¿O siempre las hubo? Hay manos y pies. Creo que son nuevas las manos. Creo que antes solamente eran pies. O como... No sé. O cambrón en el spray. Algo hay nuevo. ¡Ay, ay! Yo no me doy yo. ¡Ay! Pero dale, morite. ¡No! ¡Concha! Bueno. Mínimo. Podemos decir que... Ya sabemos más o menos de qué trata este ítem. Que básicamente necesito otro ítem. Y sumarlo. Entonces va a ser sinergia. De alguna manera random. Y yo voy a decir... No, qué copado, loco. Loco, los pibes. Y no sé. Capaz se puede hacer cosas bonitas. Así que nada. Después de un dato de mucho de este video, gente. Si quieren más. Me lo pueden dejar en los comentarios. Pero no, no, no. No solamente dejar en los comentarios. Sino que también con un suculento like. Y obviamente dejame un comentario. Porque si descaja un comentario. Se recomienda el video. Si se recomienda el video. Me hace feliz a mí. Porque voy a tener más plata en mi cuenta bancaria. Muchas gracias por ver. Y nos estamos viendo en la próxima. Se me cuidan. Y... Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!